Las infracciones más comunes fueron señaladas por los oficiales de tránsito. Los barranqueños aún siguen omitiendo las normas e incumpliendo el orden de la movilidad. Las infracciones más recurrentes que los barranqueños diariamente están cometiendo tiene que ver con el mal parqueo. Violación a esta norma de tránsito es recurrente y los barranqueños no queremos acostumbrarnos a parquear en sitios autorizados. Estamos dejando el vehículo en cualquier vía, zonas prohibidas, zonas bancarias, hospitalarias, centros comerciales y no estamos acatando las normas de tránsito. Autoridades de tránsito entregaron balance de operativos sucedidos este fin de semana. Con la elaboración de 84 comparendos, 7 accidentes, se inmovilizaron 19 vehículos y hubo 9 lesionados. La no existencia de restricciones bajo el pasado decreto 161 no contempla para este cuerpo de oficiales de tránsito el hecho de vulnerar las normas en las vías ya que ellos buscan proteger la vida de los conductores.